Buenas tardes Mario, comentanos cómo fue el partido de hoy. Buenas tardes, fue un partido muy bonito, la verdad que estaba para cualquiera. Más bien supimos aprovechar ese tiro de esquina que llegó y gracias a Dios se nos dio la victoria. Comentanos qué significa esta victoria para ustedes. Fue harto, falta solamente un partido para ver quién sube y ojalá que el próximo partido nos vaya de igual manera. Muy bien, siempre entrenamos la semana para estos resultados que se van. ¿A qué le dedican la victoria? A mi familia, que siempre me está apoyando día a día a ella. Muchas gracias. De nada.